Bienvenidos a Vexlan.com, lugar de bits, vectores y pixeles. Soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro cuarto video del curso práctico de HTML5. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar a seguir viendo cosas nuevas sobre la nueva estructura del HTML5, nuevos efectos de CS3, algunas cuestiones de diseño web sensible. Pero lo mejor de todo es que ya lo vamos a empezar a ver aplicado en un proyecto real. Es decir, a partir de este videotutorial vamos a empezar a desarrollar un sitio web que sea sensible. Es decir, que se pueda visualizar que el contenido se ajuste a cualquier pantalla de dispositivo en donde lo estemos viendo. Número 1, número 2, todo va a estar estructurado bajo estándares de HTML5. Y vamos a empezar a ver algunos efectos de CS3 y vamos a implementar algunos pequeños fragmentos de código y plugins de jQuery que nos van a dar bastante interactividad a nuestro sitio. Entonces, vamos a empezar sin más preámbulos. Para lo cual, les pido que se vayan creando una carpeta. En esta carpeta vamos a ir alojando toda la estructura del sitio web. El día de hoy vamos a estructurar los portafolios que necesitamos. Vamos a bajar del servidor de Bextlan los recursos que les voy a compartir para que puedan trabajar con el sitio web. Y vamos a empezar a trabajar sobre algunos elementos necesarios que necesita tener nuestro sitio web antes de empezar ya directamente a trabajar con el contenido y a maquetar. Es decir, el día de hoy vamos a dejar preparado nuestro archivo index para que esté totalmente funcional y operativo. para que en el siguiente video ya empecemos a trabajar con la maquetación y empecemos a meter contenido. Muy bien. Entonces, primeramente, vamos a crear cuatro carpetas. Dentro de la carpeta general del sitio vamos a crear una carpeta que se llame CSS para las hojas de estilo encascada. Una carpeta que se llame fonts porque como vimos en el video anterior vamos a seguir trabajando con tipografías externas. Una carpeta que se llame img para contener todas las imágenes del sitio y finalmente una carpeta que se va a llamar js. Aquí vamos a ir guardando todos los archivos que generemos con extensión javascript. De hecho, también les aviso que en un mes, dos meses yo creo estaré empezando también a publicar videos de un curso práctico de tecnología javascript. En este curso vamos a empezar a ver fundamentos de javascript, vamos a ver cómo poder trabajar con jQuery, implementar plugins y vamos a ver tecnología de lado servidor con Ajax. Entonces, pues les voy avisando. Muy bien. Nos vamos al notepad. Y aquí en este notepad, como verán, ya tengo preparado algunos archivos que les pido bajen del servidor de Vexlan para que puedan trabajar con el sitio web. Si se dan cuenta, la dirección es la misma, nada más cambia el nombre del archivo. http, dos puntos, diagonal, diagonal, vexlan.com, diagonal, alumnos, diagonal, recursos, diagonal, curso, guión medio, html5, diagonal y ya viene el nombre de cada uno. ¿Sale? Por ejemplo, vean. Voy a pegar este, que es el fondo que vamos a utilizar para nuestra página. Muy probablemente este ya lo tengan porque es con el que hemos estado trabajando. Sale este. Este, luego me voy al... Vean, ahí está el fondo. Ese es fondo.jpg. Acá tenemos otra imagen que se llama fondointerno.jpg, que también la vamos a utilizar. El favicon, que hoy vamos a ver. Hoy les voy a explicar un poquito qué es eso del favicon. Y, vean, ahí está. Ese es el favicon. Ahí ya me pide mi Chrome guardarlo. Y estoy poniendo todos los enlaces para que vean que no hay problema. O sea, es la ruta correcta. ¿Sale? El logo de Vexlan. Y dos archivos zip con las tipografías. A lo mejor la chalet ya la tienen porque fue la que utilizamos en el videotutorial anterior. Y esta de Pcita, que es nueva. ¿Sale? Muy bien. Ahí está. Chalet.zip. Los seis enlaces están funcionando. ¿Sale? Pónganlo tal cual, así como está, sin espacios, todo en minúsculas. Las únicas palabras que van en mayúsculas, pues son las de HTML y la C y la P de las tipografías chalet y pesita. ¿Sale? Bien. Para ya no tardarnos tanto, pues yo sí les sugiero que le pongan una pausa. Anoten las URLs y descarguen, pues, los contenidos. Muy bien. Ahora, seguimos. Ya que tengan descargado esto, bueno, los archivos de chalet.zip y pesita.zip tienen las fuentes que vamos a utilizar para trabajar en este videotutorial. Entonces, una vez que hayan descomprimido, pasan los cuatro archivos. Ya les explicaba un poquito sobre esto de los archivos. Estos cuatro archivos es para que se pueda visualizar nuestra fuente en los cinco navegadores. ¿Sale? Entonces, ahí tengo chalet.o, chalet.sbg, ttf y wof. Y de igual forma para pesita. Muy bien. Luego, a la carpeta de img vamos a meter las imágenes de fondo, el logo de Vexclan y el fondo interno. ¿Sale? Ahí está. Ahí están mis tres imágenes. Y el favicon, ese lo vamos a dejar en la carpeta raíz. O sea, al nivel de todas las carpetas, ahí ponemos el favicon. ¿Sale? Muy bien. Y entonces, ahora sí, nos vamos al blog de notas. Guardamos este documento. Yo lo voy a guardar como mi archivo index.html. Muy bien. Voy a borrar esto. Y vamos a empezar a maquetar la estructura de nuestro archivo index.html. Ya saben, primero el doctype. O el doctype. Doctype, tipo de documento, html, estándar 5. Abrimos etiqueta html, con el atributo lang, si no, no es html5. El lenguaje es español. Posteriormente, cierro la etiqueta html. Después, abro head, cierro head. Abro body, cierro body. Y vamos a empezar un poquito, aquí sí me voy a detener un poco, a empezar a ver las cosas como necesarias en la cabecera. Ya habíamos hablado sobre la etiqueta title. Sale. Title. Y bien, en esta etiqueta title vamos a poner sitio con responsive web design. Recuerden que el responsive web design es que el contenido de nuestro sitio se ajuste para cualquier pantalla. En html5 y cs3. Perdón. html5, cs3 y jQuery. JQuery. Sale. Porque vamos a empezar a ver un poquito de jQuery. Muy bien, ese es nuestro título. Recuerden que es una sola línea de texto. Yo lo hago más grande para que puedan ver mejor el código. Después, ya saben, nuestro meta-charset utf8. utf-8. Ahí está. Muy bien. Y después, nuestro meta-description. meta-name igual-description-content. Y vamos a poner una pequeña descripción de lo que va a ser nuestro archivo index. Vamos a ponerle bienvenido a mi portafolio. Ah, de hecho, les aviso. El sitio web que vamos a hacer va a ser un pequeño portafolio. Que puede ser el portafolio de una empresa. Si ustedes son freelance, este, pues el portafolio, su portafolio, como su currículum digital. ¿Sale? Este, entonces, por eso en la descripción le vamos a poner bienvenido a mi portafolio web. A mi portafolio web. Hecho en HTML5, coma, CS3, y jQuery, jQuery, con responsive, responsive web design. Muy bien. Ahora, muy importante. Como nuestro sitio web, lo vamos a trabajar con responsive web design, hay que agregarle una meta específica, que es meta, espacio, el nombre de la meta, es viewport. Este viewport es, nos va a servir para que el dispositivo que esté visualizando nuestro sitio web lo vea de la siguiente manera, como se lo definamos en el content. En el content, le vamos a poner width igual a device guión medio width. ¿Sale? Y luego le vamos a decir coma initial guión medio scale igual a uno. ¿Qué significa este meta viewport? Ok. Como les dije, el viewport significa lo que le estamos haciendo aquí en la, al navegador es el contenido de este sitio lo vas a visualizar el ancho del contenido de este sitio, por eso es width igual a device width. Es decir, el ancho de nuestra página se va a ver conforme sea el ancho del dispositivo que se está viendo. ¿Sí? Y después le estamos diciendo coma, la escala inicial va a ser igual a uno. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros estamos viendo un sitio web en nuestro smartphone? si no está configurado o más bien, si no está diseñado con diseño web sensible, lo que vamos a ver es exactamente una copia igual que si la estuviéramos viendo en nuestra pantalla de nuestro equipo de cómputo de escritorio, nuestra laptop, ¿sale? los sitios web que tienen esta etiqueta metaname viewport con los valores que le estamos poniendo lo que hacen es esta instrucción le dice ¿sabes qué? este va a ser el ancho con el que debes visualizar el sitio y la escala. Por ejemplo, si yo aquí en initial scale le diera 0.5 entonces le estoy diciendo que visualice el tamaño del sitio web original al 50%, ¿sí? entonces los sitios web que digamos no están optimizados más que para verse en pantallas de computadoras cuando nosotros queramos verlo en nuestro smartphone pues lo vamos a ver como si lo estuviéramos viendo en nuestra en nuestro monitor de nuestro equipo de cómputo pero pues obviamente al tamaño de la resolución de nuestro smartphone, ¿no? incluso bueno la forma de visualizar un smartphone lo podemos ver en landscape o en portrait ¿sale? Portrait es cuando por ejemplo este ustedes no sé si tienen un iPhone o un Samsung Galaxy este es cuando lo vemos de manera horizontal el contenido cuando giramos nuestro celular de manera vertical este se considera landscape ¿sale? esas son las dos formas en que los smartphones que tienen la capacidad de de girar el contenido lo vemos a través de lo que sería el portrait que es como retrato que sería en posición horizontal y en landscape landscape ¿sale? que sería posición vertical entonces un sitio que no está configurado con el meta viewport pues se va a ver exactamente igual va a ser como una minicopia del sitio pero pues vista en nuestro navegador ¿sale? ahora cuando ya aplicamos esta esta instrucción del meta name viewport lo que hacemos es que el sitio web se va a ajustar a por ejemplo aquí le estamos diciendo que el ancho del sitio va a ser ajustado al ancho del dispositivo y la escala inicial va a ser al 100% o sea como le decimos uno es al 100% entonces si un sitio web tiene esta etiqueta viewport con estos valores y no está diseñado maquetado para que se ajuste a la pantalla de nuestro dispositivo muy probablemente entonces ahí no sé si les ha pasado que ustedes entran a través de su smartphone a un sitio web y entonces lo que tienen que hacer es este hacer reducir el zoom de su de su smartphone para que puedan ver pues todo el sitio por completo porque de primera entrada cuando accedemos al sitio pues se ve demasiado grande y probablemente nada más vemos el logo que está en la parte superior izquierda del sitio y es por eso porque tienen esta etiqueta meta name viewport y aparte no están maquetados para que se ajusten al ancho de la página entonces para eso nos va a servir esta etiqueta meta name viewport muy bien sigamos ahora fíjense me voy a internet y quiero que vean que cuando yo entro por ejemplo voy a entrar al sitio a la comunidad de desarrollo web.com de mi estimado Miguel Ángel Álvarez al cual le mando un saludo muy bien vean estamos cargando la página de desarrollo web.com de hecho esta página se las recomiendo por si ustedes quieren ampliar sus conocimientos sobre tecnologías web esta es una de las tres mejores comunidades que existen para personas de habla hispana vean que aquí estamos en la página de desarrollo web.com y en la pestañita del Chrome aparece esta pequeña imagen de hecho en el portal de Vexplan también aquí tenemos la imagen del logo de Vexplan hay algunas páginas que bueno no sé si les ha tocado que no tienen este pequeño ícono sale entonces no sé a ver bueno la verdad es que no tengo a la mano ahorita una página que no tenga ese contenido pero es más fíjense vamos a hacer una cosa vamos a ya salvamos nuestro documento entonces ya podemos visualizarlo en el navegador nos vamos a nuestra carpeta abrimos el archivo de index y vean vean como nuestra a diferencia de la página de Vexplan y de la desarrollo web si tienen su imagen en la pestaña y aquí pues nos aparece un mundito que es la imagen predeterminada que trae Google Chrome entonces lo que vamos a aprender y para eso les pedí que en nuestra carpeta ustedes del servidor de Vexplan descargaron un archivo que se llama favicon.ico entonces lo que vamos a hacer es generar esta imagen pequeña ahora yo les estoy proporcionando el favicon de vexplan.com pero si ustedes quieren diseñar un favicon personalizado es muy fácil hacerlo ahora el problema es que no todos los softwares de diseño soportan archivos con extensión .ico por ejemplo Photoshop para que ustedes hagan un diseño en Photoshop y lo exporten a formato .ico porque es el formato que necesita esta imagen que va aquí en las pestañas de los sitios web necesitan descargar un plugin porque digamos esa capacidad no viene preinstalada con Photoshop entonces tienen que descargar el plugin para que el Photoshop pueda convertirlos ahora eso es como demasiado engorroso entonces les voy a ahorita vamos a enlazar a poner en la cabecera de nuestro de nuestra index la instrucción necesaria para mandar a llamar este favicon pero de cualquier forma yo les voy a decir como pueden hacer ustedes una un favicon pues personalizado sale entonces pueden agarrar cualquier software de diseño en este caso yo estoy abriendo fireworks y bueno mientras carga mi fireworks les comento que hay un requisito esta imagen para que se vea bien en cualquier navegador debe de tener ciertas medidas entonces fíjense lo que ustedes tienen que hacer es aquí voy a abrir mi fireworks le voy a dar crear un nuevo documento ahora porque abrí fireworks porque la extensión nativa de fireworks es un png un portable network gráfico gráfico de red portable entonces las dimensiones que necesita nuestro favicon es de 16 por 16 sale esa es una medida estándar resolución pues la mínima que es para web que es 72 y le voy a poner que el color de lienzo sea transparente le voy a dar aceptar sale entonces bueno me voy a acercar porque está muy pequeño muy muy pequeño el lienzo ahí está y yo voy a dibujar aquí cualquier cosa ahorita que se me ocurra ok no ahí voy a dibujar ahí como una carita muy bien muy bien entonces lo que van a hacer ustedes es generar el diseño que ustedes quieran para su favicon en un archivo png que tenga las dimensiones de 16 por 16 16 píxeles de ancho por 16 píxeles de alto una vez siendo eso le dan guardar y le ponemos en el sitio web le voy a poner favicon 2 para que no me genere problemas con el favicon que tenía fíjense le voy a poner favicon 2.png y ya lo tengo guardado en mi carpeta muy bien aquí está favicon 2 pero pues no me sirve no lo puedo mandar a llamar como extensión png lo tengo que tener forzosamente en archivo .ico entonces les voy a recomendar una página que se llama convert aico convertico .ico y entonces este es un servicio en línea es una página que vean aquí lo que nos dice es ok dame la url de tu archivo el único detalle es que la imagen que quieran convertir a aico vean de hecho aquí aparecen las últimas imágenes convertidas entonces le podemos dar la url del archivo png que queremos que convierta o aquí lo buscamos en nuestra máquina entonces yo voy a buscar ese archivo que acabo de crear aquí está este favicon 2 con la carita verde que hice le doy a abrir ya está le doy go y vean que ya está aquí en automático vean me acaba de generar un archivo con el mismo nombre favicon 2 pero con extensión .ico entonces ya nada más le doy aquí descargar y vean voy a guardarlo en la carpeta del sitio web donde anda bueno vamos a guardarla en el escritorio y luego la paso ahí está acá está mis descargas me dice que ya la descargué muy bien ahora lo único que voy a hacer es pasarla de mi escritorio a la carpeta listo muy bien les voy a mostrar la carpeta aquí está la carpeta si se dan cuenta tengo mi favicon 2.png que es la imagen que hice en el fireworks y tengo esta nueva imagen que dice favicon 2.ico ¿sale? entonces vean que ya tengo aquí la imagen para para poder agregarse a todas las páginas de mi sitio si entonces una vez teniendo nuestra imagen favicon pues lo que voy a hacer es decirle al html que me incluya pues esa imagen sale y entonces lo hacemos a través de una etiqueta link como con las hojas de estilo encascada nada más que aquí el rel en lugar de ser un style sheet va a ser un shortcut short cut espacio icon y tenemos que aquí si le especificamos el tipo tipo de documento que va a ser que en este caso es un image diagonal ex guión medio icon y ya nada más con el atributo href le decimos donde va a estar y como está en la raíz del sitio le decimos favicon .ico como le estoy diciendo favicon .ico me va a cargar el archivo de vextlan del servidor pero para que vean que no es choro y que generé el favicon que generé automáticamente ahorita el de la carita es el favicon 2 entonces le voy a poner href favicon 2 guardo mi documento me voy al navegador y vean ahorita no aparece nada aquí yo actualizo y tampoco sigue bueno en algunos navegadores tarda un poco en refrescarse esta imagen sale vamos a ver lo que voy a hacer es a ver voy a cerrar la pestaña luego voy a mi carpeta y la voy a volver a abrir y ok a ver voy a intentar abrirlo en otro 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 navegador a ver firefox muy bien si lo que pasa es que luego es un problema como de caché sale pero vean aquí está vean la pestaña dice sitio con responsive web design en html5 es lo que la la página que acabamos de crear y vean que ahí está el el favicon es la carita verde que creé en el fireworks y que luego la convertí en este sitio de convertico.com sale entonces vean no los engaño es más vamos a ver si cerrando mi chrome se soluciona esto muy bien ya se cerró a ver vamos a abrirlo ahora vamos a abrir nuestra index ok bueno no cargo muy probablemente cuando apague mi equipo lo vuelva a prender funciona pero vean que en el en el firefox yo no había abierto este archivo index aquí muy probablemente sea un detalle de caché pero bueno ya les comprobé que si se está viendo ahora bueno como el sitio que vamos a maquetar lo vamos a hacer con la imagen y la paleta de colores de vexclam.com entonces bueno yo voy a utilizar el favicon entonces me regreso al código y aquí en el href le voy a poner favicon.ico sale muy bien ahora que otra cosa le vamos a agregar a nuestro archivo muy bien hoy en día antes había digo hay muchas metas como esta en viewport description o char set hay muchos tipos de name de metas y hace bueno algunas son necesarias otras pues son como más específicas y hay una meta que habla sobre una meta que se llama autor que habla sobre el autor de la página pero hoy en día hay un movimiento en internet que está haciendo pues se está escuchando mucho y que bueno cuando lo conocí se me hizo una opción bastante bastante buena que se llama humans.txt la página me parece que es humans.txt.org y entonces lo que nos dicen los humans es que pues nosotros somos la gente finalmente internet está hecha de gente esa es como su premisa entonces por qué no decir vean aquí ya nada más seleccioné el lenguaje porque este es un proyecto que empezaron unos españoles por eso incluso hay una versión en catalán si entonces bueno dice we are people not machines es decir somos gente somos humanos no somos máquinas entonces lo que promueve este sitio de humans.txt es que nosotros en lugar de que pongamos en una etiqueta meta name igual a autor para que lo reconozcan los bots los spiders de los buscadores es mejor porque no creamos un archivo de texto en donde hablemos quien hizo la página incluso ustedes podrán detenerse más a detalle en leer lo que promueve esta página que dice un archivo text que es humans.txt es un archivo que contiene la información sobre las personas que han intervenido en la web sale y bueno incluso nos dice aquí cómo debemos ponerlo obviamente es bajo licencia creative commons está respaldado por más bien promueve las tecnologías html5 y aquí nos dice cómo incluirla en nuestro pues en nuestra en nuestro sitio web con la etiqueta link en tipo textplain rel autor y la url donde está generalmente se debe crear un archivo que se llame de texto que se llame humans donde vamos a meter esta información entonces pues se me hace interesante promover este tipo de cosas que son buenas para que tengamos como un contacto más personal toda la gente que hacemos web sale entonces pues nuestro sitio también va a tener nuestro archivo humans.txt para lo cual nos vamos a nuestra carpeta creamos un nuevo documento de texto al que le vamos a llamar humans.txt y lo abrimos sale ahora primero vamos a editar el humans.txt hasta arriba como si fueran comentario de hojas de estilo encascada pues debe de decir el título de su página en este caso yo voy a dejar el título que tengo en la página principal de vextlán que es vextlán en lugar de bits vectores y pixeles luego separado por un guión medio y el dominio o sea el dominio de su sitio sale así es como debería de hecho en la página de humans.txt les explica más o menos cual es el formato de este archivo ahora después viene la parte del equipo que desarrolla el sitio en este caso igual como comentario aquí la palabra team en este caso bueno el creador bueno aquí pueden poner incluso por ser muy detallados por puestos si es una persona que está trabajando si son varias personas las que están trabajando en un sitio bueno le podemos decir diseñador web programador el administrador del servidor la gente de ventas la gente de marketing etc todo el que haya influido o colaborado en el sitio web se pone se ponen estos cuatro datos de la persona si hubiera por ejemplo en este caso si hubiera más personas pues se iría nombrando así una por una sin el team en este caso bueno pues soy el único que está haciendo este video tutorial entonces aquí le puse creator de creador mi nombre Jonathan Mircha en contacto viene nuestro correo en este caso cursos arroba vexclam.com ahora para que no nos detecten que estamos tratando de hacer spam aquí la gente de humans.txt nos recomienda que en lugar de poner arroba para el correo le pongamos estos corchetes y el ad que representa un arroba ¿sale? entonces aquí va nuestro contacto y también nos dicen que si tenemos cuenta de twitter pues que la agreguemos ¿no? entonces en mi caso puse la cuenta de vexclam que es arroba vexclam y finalmente ¿de dónde es esa persona? en este caso pues soy de la ciudad de México coma país México muy bien después si ustedes llegaron a tener algunas personas a las cuales este algunas personas instituciones a las cuales este agradecen la realización de este sitio web o se lo quieren dedicar pues va esta parte ¿no? entonces igual así como en team le ponemos thanks ¿sale? o si le están dedicando a alguien que ya no está con nosotros el sitio web le pueden poner in memorial ¿no? agradecimientos y vean que bueno aquí estoy mencionando nombres este motes de personas y por ejemplo yo aquí estoy mencionando una institución ¿no? que es Iconos que de hecho haciendo un pequeño comercial si están interesados en aprender sobre tecnologías de diseño digital web animación 3D y quieran estudiar a nivel licenciatura o posgrados en la ciudad de México les recomiendo que entren a esta página iconos.edu.mx yo soy egresado bueno más bien soy estudiante de uno de los posgrados de Iconos y también soy profesor entonces bueno ahí como como sugerencias si viven en la ciudad de México y están interesados en estudiar algo sobre diseño digital les recomiendo Iconos muy bien entonces vean que aquí aparte de mencionar los nombres de las personas podemos incluso por ejemplo si estas personas tuvieran su sitio web se agrega el sitio web pues de de esas personas sale incluso acá en la parte del equipo creador también la podemos poner y finalmente una tercera parte es las tecnologías o los softwares que ustedes utilizaron para crear este sitio sale entonces por ejemplo en mi caso aquí está last update la última actualización que le hemos hecho a este sitio bueno pues es hoy que estoy grabando el video tutorial 8 de febrero del 2012 lenguaje del sitio en español estoy utilizando estándares html5 cc3 y javascript componentes bueno pues vamos a utilizar en este sitio web jquery software con el que estoy trabajando el sitio el editor de textos sublime text 2 el editor de textos notepad plus plus y bueno los softwares de la suite adobe cc5 flash photoshop y fireworks para generar este pues algunos más bien todos los logos y las imágenes que vamos a ir trabajando sale esta sería la estructura básica que debería tener nuestro archivo humans.txt entonces bueno pues ustedes ármenla a sus necesidades sale muy bien de cualquier forma si ustedes hondan quieren hondar más en esto pues leanse toda esta explicación y visiten las secciones por ejemplo aquí me parece que en estándar les van explicando lo que les acabo de decir como debemos mencionarlo donde mandarlo a llamar en el html y las partes de las que se compone nuestro archivo sale muy bien esa es una recomendación y una buena práctica que les sugiero ahora como vamos a mandar a llamar este archivo humans.txt que ya tenemos acá pues muy fácil nos vamos a nuestro editor de texto y sería a través de un link link rel y aquí pues nuestro contenido es este el rel es el autor como se escribe en inglés sale porque vamos a hablar de las personas que hacen el sitio luego el type el tipo el contenido de este link pues es texto plano entonces le ponemos text diagonal plane y finalmente el href que es humans.txt humans.txt perfecto ahora ya tenemos nuestro archivo humans.txt ahora muy importante vamos a nos vamos a nuestra carpeta no desde aquí desde el archivo desde el notepad vamos a crear un nuevo documento y lo vamos a guardar con el nombre ahí está nuestra carpeta de sitemap sale les voy a enseñar a crear un sitemap y le van a poner la extensión .xml si ahora que hacen los sitemaps los sitemaps o mapas de sitio pues como su nombre lo dice es el mapa de sitio este mapa de sitio nos va a servir más que visualmente es para que cuando los bots o los spiders de los buscadores entren y empiecen a escanear los archivos los html de nuestro sitio pues bueno este este mapa de este archivo xml le sirve para que lean de una mejor forma la es cómo está estructurado nuestro sitio web sale estas son tener un archivo xml como mapa de sitio es una buena práctica dentro de lo que es todo el tema del SEO del search engine optimization sale de las buenas prácticas para posicionar de manera natural y orgánica nuestro sitio web si entonces les voy a enseñar cómo hacer de manera muy básica nuestro archivo sitemap.xml sale xml es un lenguaje de marcado muy similar a html nada más que aquí por ejemplo en html ya tenemos las etiquetas definidas aquí el usuario define sus etiquetas si entonces primeramente vamos a abrir pico paréntesis signo de interrogación y así sale y le voy a decir xml igual perdón xml espacio version o sea la versión de xml que estoy trabajando y va a ser la 1.0 luego el encoding 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 igual a utf8 utf8 muy bien ahora ya que hicimos eso vamos a empezar a crear nuestro archivo y entonces voy a abrir etiqueta url set y cierro etiqueta url l y cierre etiqueta url set muy bien ahora le voy a agregar el siguiente atributo xml namespace nombre de espacio de nombre y le voy a poner la siguiente dirección sale es http dos puntos diagonal diagonal www.sitemaps sitemaps punto org diagonal esquemas schemas diagonal sitemap diagonal 0 9 sale si nos vamos a nuestro navegador y pego esa url aquí vienen dos archivos estos archivos digamos que son como las las líneas sobre las cuales nos vamos a regir para hacer este sitemap de hecho vean si entramos a la página de sitemaps punto org pues aquí nos explica los sitemaps es una manera fácil que les permite a los webmasters de mostrar información a los motores de búsqueda acerca de nuestras páginas sale incluso si ondan empiezan a ver acá en las incluso también tiene español ahí está los sitemaps son una forma fácil que tienen los webmasters para informar a los motores de búsqueda de las páginas que se pueden rastrear en sus sitios web un sitemap en su forma más sencilla es un archivo xml que enumera la url de un sitio junto con metadatos adicionales acerca de cada una de ellas última actualización frecuencia de modificación importancia bla 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 sale entonces si quieren saber más a profundidad sobre los sitemaps les recomiendo que lo lean a detalle y acá en la sección de protocolo bueno pues también nos explica cómo armar nuestro sitemap de una manera este fácil este y y con lo necesario ¿no? incluso aquí están los atributos que se utilizan las etiquetas para qué sirven por ejemplo las únicas que son obligatorias es la url set la etiqueta url y la etiqueta log y aquí viene la descripción de cada una ¿sale? no me voy a detener a explicarlas ustedes entren a este sitio y chequenlo más adelante ¿sale? entonces bueno nos regresamos a nuestro blog de notas ya tenemos el url set que es el que encapsula pues todas las secciones y de aquí vamos a empezar a abrir etiqueta url etiqueta url que cierra entonces como verán aparte de hacer un sitio web estamos no nada más es diseñar un sitio web o la intención que yo tengo al darles estos videotutoriales pues no es nada más que aprendan a diseñar sino que aprendan a trabajar con estándares y con cosas que nos sirven tanto a nivel de diseño a nivel de estándares a nivel de posicionamiento entonces vean que no nada más estamos aprendiendo HTML5 ¿sale? sino estamos aprendiendo buenas prácticas de SEO estamos aprendiendo estándares ¿sale? muy bien y ahora dentro de la etiqueta url y log tenemos que ir poniendo las la dirección web de cada una de nuestras secciones en este caso y miren para digo yo sé que tal vez a lo mejor este videotutorial ha sido o va a ser como un poquito soso ¿no? en el sentido de que nada más estamos creando la estructura de nuestro sitio web y estamos viendo estas consideraciones que son pertinentes saber a la hora de construir ya un sitio web en forma ¿no? como el humans.txt el favicon este archivo de mapa de sitio pero yo creo que son tips que finalmente a la larga les van a servir para que sus sitios web sean de calidad ¿sale? pero les voy a mostrar así como probadita lo que vamos a hacer vean este es como la maqueta de nuestro sitio incluso vean de hecho está basado en la estructura básica que matiquetamos el video anterior de la estructura semántica de HTML5 ¿sí? este vean incluso aquí ya está maquetado pero vean que este bueno todavía no está el contenido el contenido lo vamos a dejar hasta el final pero vean por ejemplo en la página de inicio va a ir una galería con jQuery con jQuery ¿sale? y también les voy a enseñar a implementar social widgets como los que tenemos acá en el portal de Vexland ¿sale? entonces vean como estamos aprendiendo buenas prácticas y algunas otras cosas que pues se las estoy dando como plus ¿sale? entonces yo les pido un poquito de paciencia y que sigan estos video tutoriales y van a aprender muchísimo ¿sale? ahora quiero que vean algo bastante padre vean que nuestro sitio es Responsive Web Design ¿sale? y ahora otra cosa el próximo video tutorial vamos a ver algo que se llama las Media Queries dependiendo de la resolución vean por ejemplo ahí el menú se encuentra arriba ahora ya como estoy haciendo más pequeña la pantalla el menú pasó abajo pero no se deforma la estructura ¿sí? este la imagen también se va ajustando es otra de las prácticas del diseño web sensible tener imágenes este que se reajusten si vean voy voy a disminuyendo el tamaño va a llegar un momento en que el aside y el section ya no caben y entonces vean se pasan abajo incluso vean como se modifica el menú ahora vean el menú el efecto que tienen ¿sale? esto antes era impensable lograrlo con estándares generalmente utilizábamos Flash ahora y esto no tiene nada de jQuery ni de javascript es puro CSS3 ¿sale? entonces vean para que pues yo les pido un poquito de paciencia y vamos a aprender muchísimo por ejemplo vean si yo paso el mouse sobre el logo de Bexland también tiene cierto efecto ¿sale? que igual de igual forma es puro CSS3 ¿sale? entonces pues les pido un poquito de paciencia ahora sigamos con este video tutorial más teórico entonces si se dan cuenta nuestro sitio web que vamos a construir tiene cinco secciones inicio acerca servicios trabajo y contacto ¿sale? entonces el XML de nuestro sitemap debe tener los las cinco los cinco enlaces a estos HTML entonces aquí pues ahora sí que aquí le voy a poner su dominio punto com es decir aquí ustedes van a reemplazar esto en lugar de que diga su dominio punto com pues le ponen el dominio en el que están alojando su sitio ¿sale? y entonces sería el archivo de inicio es index.html ¿sale? por ejemplo si lo estuviéramos subiendo a vexclan sería vexclan.com diagonal index.html pero vamos a dejarlo en su dominio y entonces si tenemos cinco secciones pues vamos a en nuestro sitemap va a estar formado de cinco archivos sería index.html acerca.html servicios.html trabajos.html y contacto.html guardo y ahí está ya nuestro sitemap para que los motores de búsqueda pues posicionen de una mejor manera nuestro sitio web ¿sale? perfecto entonces finalmente vamos a linkear nuestra hoja de estilos que ya tenemos bueno que todavía no tenemos creada pero de una vez ya vamos a dejarlo preparado y sería link rel igual a stylesheet 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 href igual a css diagonal estilos punto css cierra cierra mi etiqueta link ¿sale? y entonces ya nada más vamos a crear un nuevo documento al que vamos a guardar como dentro de nuestra carpeta css estilos punto css guardar ¿sale? para comprobar me voy a la carpeta ahí está me meto a css perfecto ahí está nuestro archivo css muy bien finalmente algo muy importante estamos viendo nuevas etiquetas semánticas y hay mucha gente que dice no pero es que si tú trabajas que en html5 con las nuevas etiquetas semánticas no le das este los navegadores viejos no los van a ver ¿sale? pero bueno finalmente este ese es un tema del que podríamos estar hablando horas y horas pero yo les sugiero que se metan a las por ejemplo al google analytics de los sitios web para que vean realmente cuál es el uso que están teniendo los navegadores viejos ¿no? porque luego yo considero que es más como esta cuestión de que la gente no quiere como actualizarse o cambiarse pues a las cosas nuevas que están surgiendo este por estas cuestiones hasta cierto punto tontas ¿no? incluso les voy a mostrar un sitio web que incluso lo ha creado microsoft que se llama es6countdown.com en donde nos muestra por ejemplo internet explorer 6 ya es uno de los navegadores más viejos ¿no? y entonces aquí vean en es6countdown.com nos muestra la estadística de el uso de internet explorer 6 internet explorer 6 este hacer html5 para este tipo de navegadores es realmente una tortura ¿no? entonces este pues aquí podemos ver el uso ¿no? por ejemplo la región donde se sigue utilizando más es acá en China toda esta parte de Asia pero si vemos aquí la zona de Latinoamérica de Estados Unidos todo lo que es América Europa vean que este las zonas verdes es el menos del 1% que lo utilizan ¿sale? o sea hablando específicamente de Estados Unidos una parte de Europa y lo que es México por ejemplo acá en Centroamérica en Sudamérica pues ya casi es del 1% al 5% ¿sí? entonces bueno esta página se las muestro vean incluso aquí aquí ya por regiones por países ¿no? por ejemplo México lo ocupa el .8% o sea imagínense el .8% realmente no es nada ¿sí? entonces yo les sugiero que cuando algún cliente les diga ay no pero es que los navegadores viejos esto que el otro ustedes contéstenle con este tipo de argumentos si ellos les comentan eso pues pídanle argumentos válidos ¿no? estadísticas yo les sugiero que se metan o algún sitio donde genere las estadísticas de cómo se ven los sitios web en qué versiones de navegadores y verán que ya casi no se utilizan los navegadores viejos pero bueno de todos modos hay ciertos ciertos trucos ciertos malabares que los diseñadores web podemos hacer para pues que funcionen los nuevos estándares ¿sale? ahora también ustedes podrían decirles a sus clientes que el hacer sitios web para navegadores viejos pues implica un costo extra ¿no? porque pues finalmente tienen que hacer ahí bueno es todo un les digo este tema es tiene mucho como para sacar conversación para horas y horas de discusión entonces les voy a poner el siguiente código este código que vamos a ver lo que hace es que si el navegador detecta versiones viejas de browsers lo que va a hacer es todas estas etiquetas nuevas como el header el section el article lo que va a hacer es crearlas de manera dinámica a través de javascript entonces lo que vamos a a ejecutar ahorita es un archivo que se llama html5shift y bueno este este archivo javascript que vamos a mandar a llamar pues lo que hace es eso a través de javascript todas las etiquetas cuando reconoce que el navegador es viejo y no tiene la capacidad de interpretar lo que es un header un app lo que va a hacer es que con código javascript va a generar dinámicamente dips que puedan representar nuestro contenido de semántico en navegadores viejos sale en resumidas cuentas esto es lo que hace este archivo que se llama html5shift entonces lo que tenemos que hacer es entre etiquetas esta es una etiqueta condicional que lo que le estamos diciendo es que si el navegador es menor a la versión internet explorer 9 entonces ejecute o sea lea el código que vamos a insertar aquí y aquí pues estamos cerrando la instrucción ¿no? y como es un código de javascript se encierra entre etiqueta aquí intentamos y entonces sería entre etiqueta script que abre y etiqueta script que cierra y la fuente este archivo no lo vamos a guardar en nuestro sitio web porque de hecho este sitio se está actualizando constantemente lo vamos a mandar a llamar directamente desde el servidor donde está que la dirección es la siguiente barra barra html5 ship punto googlecode punto com diagonal sbn diagonal trunk diagonal html5 punto js ¿sale? vean que si yo copio la dirección y la pego en el browser vean es un código html que lo que hace es generar para cuando el navegador es una versión vieja lo que hace es todas estas nuevas etiquetas semánticas que tenemos como header nav footer aside article las genera como si fueran unas dips para que las puedan interpretar los navegadores ¿sale? ahora porque no es que le tire tierra al internet explorer pero bueno a diferencia de otros navegadores como como google chrome como safari como firefox pues desde las versiones desde las primeras versiones tenían la capacidad de actualizarse por si solos ¿no? pero pues desafortunadamente los navegadores de internet explorer no tienen esta capacidad de actualizarse por si mismos ¿no? ahora me parece que la versión 8 perdón la versión 9 y 10 ya se están actualizando digamos de manera automática este y sin estar avisando antes pues si tu tenías tu windows y tenías las actualizaciones automáticas cuando se generaba una nueva versión de internet explorer ahí te avisaba si tu la querías instalar pero de digamos internet explorer hasta su versión 8 no hacía lo que hace chrome o lo que hace safari o lo que hace firefox de actualizarse en automático ¿sale? o más bien cuando ya hay una versión nueva te avisa de que hay una versión nueva y y te dice que si la deseas instalar ¿no? entonces con este script que estamos agregando los navegadores viejos pues van a poder reconocer las nuevas etiquetas semánticas que vamos a trabajar en nuestro sitio web ¿sale? para los que pues tenían dudas de seguir trabajando en html5 así como este así como este script hay varios como modernizer selectivizer de hecho una vez que terminemos de hacer este sitio web pues iré mencionando dentro de este curso práctico de html5 algunos scripts que nos pueden servir para seguir mejorando nuestros diseños con estándares html5 ¿sale? bueno entonces hasta aquí si se dan cuenta pues este hemos puesto sobre todo en la cabecera los archivos hemos linkeado y creado los archivos necesarios para poder trabajar a partir del próximo videotutorial con nuestro sitio web de una mejor forma ¿sale? entonces yo sé que tal vez fue pues un poquito aburrido los temas de hoy pero creo que son importantes y son buenos tips para que posteriormente ustedes pues los implementen en cualquier proyecto este que quieran hacer para web ¿sale? entonces recuerden la intención de Vexclam.com pues no nada más es enseñarles por enseñar sino enseñar de una forma que que todo lo que generamos aquí pues les sirva y este en cualquier en cualquier proyecto que quieran lanzar ¿sale? sea profesional personal muy bien entonces espero que les haya gustado este video video tutorial ya les mostré un poquito sobre lo que vamos a estar trabajando el diseño web sensible un poquito sobre la interfaz para que vean que pues vale la pena estar siguiendo estos video tutoriales y entonces si nos vemos en el próxima la próxima semana para empezar a maquetar nuestra primera sección que va a ser la sección de inicio ¿sale? soy su amigo y docente digital Jonathan Mircha que estén muy bien hasta la próxima la sección